Arriba Si quiero descansar Mis amigos van contando Parabona por pasar De lo que yo estoy contando Es el arroz Yo le invito a mi negrita Me voy al cululú Esa negra sabrosita Me voy al cululú Y me cebo a la cañita Me voy al cululú Y también llevo cartita Me voy al cululú Yo le invito a mi negrita Me voy al cululú Me voy al cululú Esa negra sabrosita Me voy al cululú Y me cebo a la cañita Me voy al cululú Y también llevo cartita Me voy al cululú Dale maestro Vamos a pecar ¡Vamos! Que comience la fiesta Balas, 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 balas Música ¿Cómo es? Feliz aquí me siento, en mi pueblo natal Las chicas conversando, por la avenida van También con mi amorcito, vamos a caminar Muchos bicicleteando, yo los veo pasar Llego el fin de semana, los quiero disfrutar Preparo las cañitas, es el arroz un boludo Yo le invito a mi negrita, me voy al cululú Esa negra sabrosita, me voy al cululú Y me llevo la cañita, me voy al cululú Y también llevo carpita, me voy al cululú Yo le invito a mi negrita, me voy al cululú Esa negra sabrosita, me voy al cululú Y me llevo la cañita, me voy al cululú Y también llevo carpita, me voy al cululú Yo le invito a mi negrita, me voy al cululú Esa negra sabrosita, me voy al cululú Y me llevo la cañita, me voy al cululú Y también llevo cartita, me voy al cululú Yo le invito a mi negrita, me voy al cululú Esa negra sabrosita, me voy al cululú Y me llevo la cañita, me voy al cululú Y levanto la cartita, allá en el cululú Gracias por ver el video